hola amigos y amigas hoy voy a realizar este vídeo porque una de las chicas me dijo maestra mis anillas se me pusieron negras y le pregunté por qué entonces me dijo las lavé con jabón y después les eché cloro rotundamente nunca laven anillas con cloro recuerden que son de aluminio y se manchan entonces los las voy a enseñar cómo se lavan las anillas vamos a necesitar dos recipientes yo ahorita son recipientes chicos las anillas obvio que las vamos a lavar jabón miren un poco de jabón sea de polvo o si lo quieren en escamas lo pueden cortar este es un jabón de pasta que miren yo los pego para reciclarlos y carbonato bicarbonato de sodio este lo conseguimos en las farmacias y en algún supermercado vamos a iniciar vamos a utilizar esta y vamos a agregar el jabón en polvo vamos a sacar todo el jabón y vamos a hacer esto que haga espuma y vamos a echar aquí nuestras chapitas anillas o fichas como ustedes le llamen de hecho yo voy a lavar ahorita estas vamos a echar las todas yo estoy echando todas mis anillas y ahorita les voy a enseñar yo aquí ya voy a terminar de echar todas mis anillas ya que las tenemos aquí vamos a tallar así miren para que les quitemos si tienen residuos de algunas manchas o alguna cosa después de esto las vamos a enjuagar esto es el primer paso y las vamos a poner a secar después de esto yo aquí ya las lavé entonces las voy a enjuagar vamos a enjuagarlas y regresamos miren yo aquí ya enjuagué mis anillas o tapitas y ahora después de este procedimiento no las voy a meter directamente a la otra bandeja o recipiente porque las tenemos que secar primero hay que ponerlas a secar si pueden ponerlas al sol mucho mejor esto ya está limpio como pueden ver la verdad si salió mucho muy negra el agua o gris como quieran llamar ahora esto yo lo voy a poner a secar yo ya tengo unas que están secas vamos a pasar el recipiente aquí yo ya tengo unas que están secas de hecho aquí las tengo estas yo ya las lavé las tengo en una bolsita miren estas también si las pueden juntar después vamos a hacer algo con ellas son las en las que vienen de leche evaporada se las pueden quitar y después vamos a hacer algo con ellas son más grandes si pueden juntarlas adelante estas ya están lavadas ahora lo que voy a hacer en este recipiente es poner un poco de bicarbonato de sodio miren así con ese nada más lo mezclo un poquito y voy a echar estas anillas que ya están lavadas estas anillas ya están lavadas y lo único que hago es hacer esto el bicarbonato de sodio lo pueden utilizar también para la joyería no nada más para esto pero miren miren lo que la reacción que tiene y como les dije nunca pongan cloro en el aluminio porque lo mancha y ya no se puede hacer nada entonces quise darles este tip de cómo lavar sus anillas ya que las vamos a estar utilizando una vez me dijeron que por qué no le daba crédito a esta chica que se llama Erika Creativa que ella empezó a sacar esto las primeras que empezaron a sacar labores con anillas que hasta tienen cortinas tienen cestos son las chicas de la India entonces pues se les da crédito porque ellas son las que empezaron primero a sacar cosas con anillas de lata es que pues adelante hay que dar crédito miren voy a sacar unas pocas para que ustedes las vean lavándolas con carbonato de sodio se ponen a secar al sol ya después y quedan brillantes como el sol nos vemos en el próximo video y junten sus tapitas de la leche evaporada no doy marcas porque si no voy a dar publicidad gratis aquí están nos vemos en el próximo video hasta luego bye bye